No te vas a un formador, ni tu pica vida te vas a inventar, porque no te dan la gaya papá Que te entras por ahí, quizás una pija, te empiezo a rafiar y te quedas barica Y ni te vas para nada, no chiquen caracuazadas, así es tomate de gama y nada No importa que no sales, igual sabes que en esto, sabes que siempre sores sales Te quedas como un vestido, en esto estás re perdido Ey guachín, no importa lo que hagas, vos sabes que en esto no importa lo que hagas Vos sabes que en esto te socorro, y en los bricotes del zorro Estoy zarpado, guacho, te bulineo Y si te vuelves a rotarte hoy, no me vas a intimidar con tu mirada De root boy, sabes que en esto bad boy no va, sino que en esto es estilo global Yo no sé como no se enteró, no es una competencia de boxeador Este rap, algo muy ajeno a vos, hoy te derroto con talento y con esa voz Suena, y así está, y este solo rap ve a una cagada Y es un oso grisky por fuera, pero por dentro una nena asustada Como un junto con esto, todo está donde nos cubra Hay un hombre, que está es lo que acabas de hacer ¡Ahh! ¡Me muero! ¿No estás ahí? �� a alguien? El compañero quiere venir a perder Y voy a cumplir su deseo No me vengan a poner un oponente de rap de dos días Con el que vienes desde el primer coliseo Oh yeah, escuchás eso Ahora te reviento los sesos Porque hoy ellos me festejan Y tu vida vive de abucheos No quiero hablar de tu vida patética Pero ahora quiero hablar de rimas únicas De un nivel que basa la ética Y ahora este te derrumba con métrica Vienes rapeándolo así Pero tus golpes solamente me hacen cosquillas Quieres rapear a lo físico Pero yo te sobrepaso por los pensamientos y los líricos En esto agarrá la manivela No aguantás un round ni siquiera con la vieja escuela Vos sos un guachín Yo me querí escuchando rap a los noventa Ey, vos seguro en Tecnópolis con la presidenta Me llevo rapeando y capo con la salida Yo busco rap, no, orejas de expandida Con Medina ahora viene y estás arpado y concentrado Vos solamente hermano te quedás punto quebrado Ey, tenés la cara de Cantinflas Los primeros bigotitos que te salieron en la infancia Sos un minifá Ey, vos te hablo de Toyaco Igual tú y tu cara de Toyaco Ey, vos te hablo de Toyaco Porque vos mirás todos los videos de los españoles Para creerte que vos sos de los campeones Pero solamente vos sos de los puros mascabones Tiempo Un aplauso macho para Juan Medina Y activo loco La última batalla de la primera ronda Dos, tres, dos, uno Pasan activo Un aplauso para Juan Medina Gracias